Durante la noche de este jueves, el conductor de un automóvil que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, terminó hundiendo su camioneta en la presa de Tenango de las Flores, perteneciente al municipio de Huautzinango, Puebla, luego de que, de acuerdo con el joven, de manera accidental, encendió su camioneta y condujo hacia Las Palapas, llevándose todo lo que estaba a su paso. Luego de varios metros, la unidad fue sumergiéndose para terminar al fondo de la presa. Sin embargo, el joven pudo salir del vehículo y nadó por aproximadamente 50 metros a la orilla. Tras el reporte, las autoridades, elementos de la policía municipal arribaron al punto para llevar a cabo las medidas pertinentes. Tras descubrir la infidelidad de su pareja, un hombre atentó contra su vida. Los hechos ocurrieron en la calle Pascuas, en el fraccionamiento Hacienda de la Juventud, en el municipio de Tehuacán, Puebla. Tras un reporte, las autoridades, elementos de seguridad arribaron al punto en donde se encontraba el hombre que amagaba con quitarse la vida. Tras entablar diálogo con el sujeto, que presentaba una crisis nerviosa, los elementos de seguridad lograron persuadir a la víctima para que saliera de su domicilio. Se registró un aparatoso accidente la noche de este jueves, en donde una camioneta terminó volcada en el paraje de Los Pinos, ubicado en la carretera estatal de Camachalco, Tochtepec. De acuerdo a los primeros reportes, el conductor perdió el control de su unidad, lo que provocó que terminara volcando. Al punto arribaron elementos de seguridad, quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención necesaria al conductor, quien por fortuna no presentó lesiones de gravedad, por lo que no requirió ser trasladado a un hospital. Personal de grúas realizó las diligencias correspondientes para el arrastre del vehículo. Durante la noche de este jueves, en el municipio de Tehuacán, Puebla, dos motociclistas fueron embestidos por el conductor de un vehículo, luego de que se pasara la luz roja del semáforo cuando circulaba sobre la calzada Adolfo López Mateos y calle 18 Norte, por lo que tras el impacto, los jóvenes terminaron sobre la cinta asfáltica, presentando lesiones de gravedad. Tras el incidente, el responsable se dio a la fuga. Sin embargo, Calles Adelante fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. En tanto, paramédicos brindaron la atención necesaria a los lesionados, que minutos más tarde fueron trasladados a un hospital. Abigail Villegas, Noti13.